Un día no tendré ya jamás que llorar Aunque a mí ya no hay alegría Esperanza ya puedo evitar Más todo pasa, todo pasa Y nada queda, nada queda Solo se encuentra la felicidad Cuando se brinda el corazón Para ti, María, en todos estos lindos momentos Yo te envíe amor para un día Sin pensar que todo pasa Todo pasará Solo se encuentra la felicidad Cuando se brinda el corazón Muchas gracias Quiero decirle que...